El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. En la primaria, solo 50 terminan el bachillerato. Antioquia está por debajo de los promedios nacionales en áreas básicas como lenguaje y matemáticas. Es por esto que desde la Secretaría de Educación diseñan estrategias para llegarle a los jóvenes de hoy. Estamos diseñando los nuevos textos de matemática para Antioquia, formando los docentes en aritmética, en álgebra, en geometría, con los mejores profesores del país. Otro de los retos en los colegios públicos radica en la enseñanza del idioma inglés, pues la mayoría de los docentes no saben el idioma y por tanto no lo enseñan a sus alumnos, o peor aún, lo enseñan mal. Los profesores de inglés no saben inglés. Queremos trabajar mucho el inglés con una asociación estrecha con las nuevas tecnologías. Entonces los parques van a hacer esa posibilidad. Y es que existe una brecha entre colegios públicos y privados y también entre las subregiones. El Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Urabá presentan el mayor atraso. Es muy difícil comparar colegios que tienen tantas dificultades, por ejemplo estructurales, de formación de docentes, de problemas de nutrición de los niños en entornos violentos, con un colegio que no tiene ninguna de esas dificultades. Entonces hemos querido también, creamos una unidad para evaluar, para construir indicadores, para hacer seguimiento de cómo nos afecta los contextos violentos, cómo nos afecta el tema de la nutrición, la violencia intrafamiliar. Un 80% de la infraestructura educativa de Antioquia está deteriorada, según el secretario, producto de un abandono histórico de la educación en todas las regiones. Tenemos escuelas sin agua potable, sin luz, o casi más de 2.000 escuelas en este momento sin internet. Pese a las dificultades, por lo menos en Medellín, la inversión de los últimos 10 años se ha visto reflejada en el mejoramiento de la calidad, lo que se muestra en las pruebas del saber. Estamos hablando más o menos de 130 instituciones que estaban en un nivel bajo. Y si nos vamos a 2010, esas instituciones se habían reducido a 50. Si nos vamos a 2011, estábamos en 43, con el temor a equivocarme en algunas. Si nos vamos a 2012, esas instituciones bajaron a 26. La firma de los pactos de la educación, las olimpiadas del conocimiento, becas para los estratos 1, 2 y 3 y un trabajo de estímulo a los maestros, están entre las principales estrategias para que los antioqueños mejoren sus conocimientos. Son más de 26.000 millones de pesos de regalías que invertimos en las maestrías de los profesores y profesoras. Somos hoy el departamento en toda Colombia que más invierte recursos de regalías en educación. Nos está poniendo la piedra angular, la primera piedra para que esto pueda lograrse. Pero no alcanzamos nada con que Fajardo solo tenga esa intención. Aquí estoy refiriéndome al mediano y a largo plazo. Si él nos está dando, nos está abriendo la puerta, los demás gobiernos tienen que continuar por ese camino, quien sea. Muy bien, y precisamente para analizar este tema, saludamos al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que nos acompaña en el fondo. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, hombre, un gusto. Bueno, gobernador, precisamente lo decíamos hace un momento, en 2004 empezó esa gran apuesta de Medellín, inicialmente después, en 2012, por la educación bajo sus mandatos. ¿Qué ha avanzado? ¿Cuáles son los indicadores que hoy nos permiten decir que estamos mejor que hace prácticamente 10 años? Dentro del mundo de la educación hay varios indicadores. Hay uno que es común y que son los resultados de las pruebas AVER, por ejemplo. O en el contexto internacional, los resultados de las pruebas PISA, que son un examen mundial que compara países de todo tipo alrededor del desempeño de chicos y chicas en diferentes exámenes. Nosotros, en el departamento de Antioquia y en Medellín, desde que comenzamos, estamos en una condición bastante baja con respecto a este tipo de resultados. Eso no es para estar orgullosos, ni mucho menos. Ni Medellín ni Antioquia son las más educadas. Y de una vez empiezo diciendo eso porque hay veces que la gente me dice, ah, pero no es la más educada. No, no, la más educada. Ese es el reto. El reto que nosotros tenemos en Medellín, hablo pues por Medellín y Antioquia, es que seamos la región, la ciudad y la región más educada de Colombia. El camino es largo, las condiciones en las que nosotros entramos a enfrentar el reto de ser los más educados es un reto complejo, pero, pues precisamente para eso es la política. Nosotros nos lo ponemos como problema, como reto y cómo vamos actuando para llegar allá. ¿Quiere que le dé una ilustración sencilla acerca de los problemas que nosotros hemos enfrentado en Medellín y Antioquia? Y ya añadiendo y anotando, como usted lo señaló, que Medellín se ha venido de manera continuada y se ha mejorado sensiblemente. Por supuesto. Ya son dos administraciones, conmigo como alcalde, con Alonso Salar como alcalde y la actual alcaldía que sigue apostándole a la educación. Sí, claro. Y los réditos de todo eso se van viendo, se van sintiendo en muchos aspectos. Pero le voy a poner una condición general, arrancando desde Medellín y que se puede extrapolar en buena medida al Departamento de Antioquia. La violencia que nosotros hemos tenido. Las condiciones de violencia que ha tenido nuestra ciudad de Medellín, nosotros las sabemos y nos duelen. Nosotros, antioqueños, somos orgullosos y nos gusta ser, somos los mejores en un sentido sano y nos gusta rescatar el valor de nuestro trabajo, pero nosotros hemos sido los mejores en violencia, tristemente. Esas condiciones de violencia en muchos espacios de la ciudad, un fenómeno que ha sido por décadas, van permeando y van destruyendo muchos aspectos de la vida de una sociedad como la nuestra. En particular, en el mundo de la educación, todo lo que nosotros hemos sufrido por cuenta de esa violencia, es indescriptible e incalculable. Doy un ejemplo sencillo de algo que hace seis meses, siete meses, estábamos diciendo, los niños, niñas de esta parte de la ciudad no pueden ir al colegio porque ocurre tal fenómeno. Por supuesto. No alcanzamos a imaginar el daño que hace eso al proyecto educativo, a la forma como que pasa cuando chicos y chicas llegan a las instituciones, quiénes son los maestros, las maestras, qué ocurre con rectores. Ese es un costo altísimo que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, en contraposición, para ilustrar, cojamos un par de ciudades que están adelante de nosotros, dentro de nuestro país, Colombia, Bogotá. Las condiciones de violencia en Bogotá, que también hay, son muy diferentes, son mucho menores a lo que nosotros tenemos. Por fortuna para Bogotá y triste para nosotros. Bucaramanga. Bucaramanga y Santander, por ejemplo, son una ciudad capital y un departamento que tiene unos indicadores de educación, de calidad, en el sentido de pruebas, saber de esta naturaleza, que están muy por encima de nosotros. Las circunstancias de ellos, repito, por fortuna para ellos, son muy distintas a las que nosotros hemos vivido. O sea, el problema para nosotros es un problema complejo, que tiene una componente muy grande, asociada con el mundo de la violencia, que afecta directamente a un sector muy grande de nuestros chicos y chicas, que es la educación pública. Ese es un punto para que lo tengamos muy claro. Muy bien. Pero, particularmente, gobernador, digamos que en esa apuesta a Medellín ya hay algunos réditos que se pueden estar recogiendo. Algunos colegios, por ejemplo, que estaban en nivel bajo, ya han pasado, por ejemplo, a un nivel medio. Y no es un número pequeño, son 80 colegios, por ejemplo, los que hace seis años estaban en nivel bajo. Y ese es parte del trabajo que se va haciendo. Solamente 15 quedan en nivel bajo, como de 200 instituciones públicas que tiene la ciudad. Ese es un avance. Nosotros queremos que todo esté en alto. Ese es el reto. Y allá tendremos que llegar y esa es la apuesta de nuestro departamento de Antioquia. Y eso es importante. Le voy a dar un ejemplo. Fíjense ustedes, es algo que no se ve, porque eso no es tangible. Y en muchas de estas discusiones alrededor del tema de la educación hay una componente que es intangible. Cuando nosotros llegamos a la Alcaldía de Medellín, estoy hablando del año 2004, recuerden que la educación media, déjenme hacer una pequeña explicación para dar la cifra que voy a dar, la educación media son los dos últimos años del bachillerato. Hoy se dicen 10 y 11. Cuando yo estaba en el colegio eran quinto y sexto de bachillerato. La educación primaria es la misma educación primaria. La educación básica incluye hasta noveno, puesto en términos antiguos, era hasta cuarto bachillerato. Y la media son los dos últimos años del bachillerato. Cuando nosotros llegamos a Medellín, estoy hablando del año 2004, la deserción de estudiantes que se salían después de noveno, después de cuarto bachillerato, era el 50%. Es decir, se quedaban sin completar los dos últimos años del bachillerato, el 50%. Básicamente es muy sencillo de entender. Entran a estudiar una cantidad de niños y niñas, van avanzando en el sistema escolar y cuando llegan a noveno se sale la mitad, se nos quedan por fuera. Claro. Ustedes se preguntan, ¿y qué pasa con esos chicos y chicas que se quedan por fuera? Estamos hablando a esa edad, están alrededor de los 15, 16 años y se nos quedaron por fuera, ya no están en las aulas escolares. ¿Para dónde se van? Pues, estoy haciendo una descripción que sea fácilmente entendible. Muchos tratan de buscarse algún tipo de trabajo. Pero en la informalidad seguramente también. Pues, va a ser muy difícil porque ya estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI, quien no tenga un equipaje de educación para desarrollar sus capacidades, le va a quedar muy difícil desempeñarse en esta sociedad, que se llama la sociedad de la información y el conocimiento. Por supuesto. Muchos de ellos van a una esquina. Y se sienten en la esquina, repito de nuevo, ustedes traten de imaginar esto, ¿y qué pasa? ¿Y qué ven enfrente? Nosotros sabemos que se ven enfrente. Y eso hace que para muchos, en estas circunstancias, la posibilidad de entrar al mundo de la ilegalidad o alguna forma dentro de ese mundo de la informalidad es muy alta. Es muy alta, claro. Nosotros, después de 8 años, conmigo como alcalde y Alonso Salazar como alcalde, después de 8 años, redujimos esa deserción que era del 50% al 20%. Es decir, 30% más sigue estudiando. Eso es impresionante. Es impresionante. ¿Y cómo se logró eso, alcalde? Digo, gobernador, ¿con qué estrategias puntuales? Sí, y tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Lo primero, para muchos de estos chicos, chicas, cuando llegan allá dicen, ¿y yo qué voy a hacer en la vida? ¿Yo para qué estudio si para mí no hay nada? Esa es una de las preguntas más duras que nosotros enfrentamos como gobierno y como sociedad. Que un muchacho de 15 años me diga, ¿yo para qué estudio si para mí no hay ninguna oportunidad? Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Y se ha mantenido y se está haciendo. Nosotros empezamos a tumbarle obstáculos para que se pueda ver que si hay un mundo para seguir y hacia dónde se puede avanzar. Todavía ni siquiera estamos hablando de la calidad de las matemáticas, sino simplemente, fíjense ustedes que esto es una cosa que nos toca a nosotros en una sociedad donde la violencia ha estado ahí encima, que es parte fundamental de todo esto, es para que tengan un proyecto de vida. Eso se llama proyecto de vida. Y proyecto de vida significa, ¿yo qué quiero ser? ¿Qué puedo ser? Cuando una sociedad como la nuestra, para muchas personas dicen, yo no tengo nada que hacer aquí, o yo no tengo oportunidades, eso es fatal. Entonces, nosotros empezamos a tumbar esas barreras. Y se despliegan una cantidad de actividades que empiezan a realzar. Pero garantías de permanencia, que los muchachos permanecen en el colegio. Yo lo explico, pero es que mucho de esto, mucho de esto no es tanto que tenga tanta plata para que se quede. Eso es un poquito. Pero lo más importante es que diga, yo puedo hacer algo en la vida. Y eso no es, pues yo me voy a ganar tanto, o mire que estoy comiendo más, etc. Por ejemplo, Medellín tiene una estructura de cobertura, de alimentación, de muchas cosas. Pero entonces empezamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Educar a la gente. Cuando nosotros hacemos las Olimpíadas del Conocimiento en Medellín y en Antioquia, ¿qué empezamos a hacer? Vamos a todas estas instituciones y de repente empezamos a destacar los chicos y las chicas que estudian. Y nos hablo, pues, saltó de una vez Antioca, pero que es exactamente el mismo espíritu. Sí, es el mismo. Entonces, cuando nosotros vamos por todas las regiones y van saliendo los muchachitos y muchachitas que son los mejores de su colegio, porque hicimos unas Olimpíadas del Conocimiento. En las Olimpíadas del Conocimiento hicimos un examen que todo el mundo lo tomó. Todo el mundo lo tomó. En Antioquia lo tomaron este año más de 70 mil estudiantes. Y nosotros podemos ver y decir, estos son los dos mejores de este colegio, estos son los mejores de este pueblo. Participan y empezamos y los llevamos en televisión. Y empiezan a aparecer en la televisión, en el colegio, dicen, mire este, es el mejor del colegio y nos está representando. Eso empieza a darle sentido a un pedazo de la educación. Empiezan, empezamos a construir referentes. Niños, niñas, jovencitos que están allá y dicen, yo puedo ser como él. Esa es una actividad que le empieza a dar sentido a hacer un proyecto de vida. Yo puedo hacer. Pero le voy a dar, es que yo no le he querido decir todavía a otros. Bueno, dígame. No, 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 hágale, pues terminemos, cerremos el punto entonces. Yo me entusiasmo, es que lo podemos cerrar en tres programas, pero yo sigo explicando. Se lo voy a poner por programas para que usted vea cómo es que se construye un proyecto de vida y cómo empiezan a aparecer las oportunidades. Entonces, nosotros creamos el programa Becas para la Educación Superior. Desde Medellín arrancamos con las becas de PM. Claro. Estamos haciendo y hoy trabajamos en Medellín y Antioquia con becas para la educación superior. El programa Jóvenes con Futuro, que lo anunciamos la semana pasada, que viene desde Medellín desde ese comienzo. Cuando entonces nosotros estamos diciendo, se puede, es importante estudiar, y muchas personas dicen, yo puedo conseguirme una beca. Entonces, le da sentido a pensar, bueno, yo estudio y puedo seguir avanzando. Cuando nosotros construimos, y la actual alcaldía ha venido avanzando por esto, nosotros teníamos un cupo limitado. Construimos, gracias a una donación que nos hicieron en el Colegio San José, el ITM, 10 mil cupos más. En el ITM puede estudiar más. La gente dice, yo puedo. Y cuando empiezan a verlo cerca, ahí empiezan a decir, hay becas para la educación superior, Jóvenes con Futuro, Olimpíadas del Conocimiento, hay más posibilidades para estudiar. Y el apoyo a la Universidad de Antioquia. El apoyo a las universidades. Y, por ejemplo, la actual alcaldía tiene el proyecto de Sapiencia que está pegando todas las instituciones. Entonces, cuando empieza a pasar todo eso, todo ese grupo que decía, bueno, yo no voy a estudiar, o yo para qué, y me quedo aquí, y ya sabíamos lo que ocurría, pues la gente empieza a decir, yo puedo hacerlo. Claro. Y eso le empieza a dar sentido y hace que se quede. Todavía no hemos garantizado muchas condiciones acerca de lo que tiene que pasar allá. Entonces, trabajamos con maestras y con maestros. En capacitación, formación, calidad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en el departamento de Antioquia este año, tenemos de los recursos de regalías del gobierno nacional para los departamentos, en particular para nosotros en Antioquia, sacamos 25 mil millones de pesos para becas, para que maestras y maestros se puedan avanzar en una maestría. Eso significa que maestra y maestro quieren y se sienten reconocidos en esta sociedad, porque eso es lo que está pasando en el salón de clases. Y tenemos el programa, estoy hablando de Antioquia para no devolverme a Medellín tanto que se ha hecho muchísimo y ha avanzado sensiblemente y todavía le falta. Cuando nosotros decimos, para rectoras y rectores, el programa de formación de rectores y rectores, vamos a formar 450. Entonces, estamos llegando a todas partes con dándole una oportunidad, empieza a sentirse reconocido como parte de todo esto, vamos enfrentando esa violencia que nos ha hecho tanto daño a nosotros en nuestro territorio, dolorosamente Antioquia, ha sido un espacio de la violencia y empiezan a aparecer todo esto, entonces la gente ya empieza a moverse. El gobernador, le hago una pregunta, ¿cuánto bajó su administración en Medellín, ahora en Antioquia es la más educada? Sabemos que son aproximadamente unos 2.500 millones de pesos diarios, ¿cierto? Alrededor de esos. Alrededor, es una cifra altísima. ¿Cuánto se ha invertido bajo sus mandatos? No, yo no soy capaz. No recuerda la cifra. Era un 40%, era mucha plata. Pero era poquita para lo que necesitamos. Exacto, la pregunta va a lo siguiente, ¿qué otros mandatarios que vengan? ¿Cómo dejar que esto sea una política sostenible? Porque vienen otros mandatarios y posiblemente bajen la guardia en ese sentido y no se pueda continuar trabajando en un proyecto que puede implicar una revolución educativa para el departamento. Todo eso puede pasar, y es la política, y es lo público y por eso estamos nosotros acá. Pero fíjese que Medellín no ha pasado. Claro. Medellín, fui yo alcalde de Medellín, Alonso Salazar alcalde de Medellín, Aníbal Gaviri alcalde de Medellín, y mire todo lo que se ha venido haciendo en Medellín Educación. Van a ser tres administraciones que hacen una apuesta sostenida con unos recursos. Porque esa apuesta sostenida puede ser a cuánto plazo, es decir, ¿cuándo podremos trabajar? Para mí tiene que ser 30 años más, para mí, porque es que nosotros, a mí me duele, porque yo, pues, lo que yo más quiero en la vida es la educación, en el sentido de lo público y todas estas cosas, y por eso me metí. Yo no estaría aquí sentado si no fuera por esa obsesión, porque yo creo profundamente en la capacidad de nuestra gente, la dignidad de las personas, independientemente del origen social. Yo que vengo de un mundo privilegiado, que tuve todas las oportunidades, pero eso lo podemos hacer y esa es la herramienta para transformar esa sociedad. Pero mire, mire, gobernador, usted lo decía al comienzo, si no se soluciona un problema con el de la violencia, si tenemos unas raíces profundas todavía en las comunas, en algunas regiones del departamento, va a ser muy complicado impulsar un proyecto. Es más difícil. Es más difícil. Es decir, nosotros, piensen ustedes en un árbol, y nosotros estamos jalando ese árbol porque lo tenemos que sacar, el árbol de la violencia. Unas raíces muy profundas, muy arraigadas, se pegan el árbol de la violencia acá, el árbol de las desigualdades, el árbol de la ilegalidad, y los tenemos que sacar. Claro, pero nosotros no nos podemos resignar, y lo que hacemos es vamos empujando y cada vez le vamos quitando más espacio a la violencia. De hecho, le voy a pasar un dato que yo quiero, déjeme decir este, porque es que a mí me parece muy importante. Y yo, pues, para mí esto es crucial y tiene que ver con lo público, y es esto. Nosotros hicimos esa encuesta, ¿cómo somos los antioqueños y las antioqueñas hoy? 200 años de nuestra independencia. Hicimos la encuesta por todas las regiones, tenemos una información muy valiosa, discriminadas por edades, hombres, mujeres, qué pasa en el Bajo Cauca, Urabá, el suroeste, en fin, de todo tenemos una muy buena información. Y es una Antioquia diversa, distinta en muchos sentidos. No es una Antioquia paisa, Antioquia paisa es esta parte de las montañas, pero en otras partes es otra Antioquia. Son otros departamentos, prácticamente. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es que para nuestros jóvenes, la juventud de hoy en Antioquia, cuando ustedes miran, ya empiezan a descubrir que es una juventud que está reclamando educación. Las tecnologías, se está hablando de cultura, se está hablando de deporte, no es una juventud que tiene el narcotraficante. Nosotros llevamos desde 1980, a mí me duele. Un referente. Sí, aquí están, los pillos eran los referentes, el más valioso de este barrio, de esta comuna, de este pueblo, era el narcotraficante, el de la banda tal, el que iba en la moto tal, que tenía estas muchachas tales, que conseguía todas esas cosas y que usaba la violencia. Eso está pasando. Y ya cuando vamos pasando eso y empieza nuestro grupo de jóvenes a decir, yo quiero estudiar, la educación es importante, una beca, yo quisiera tener cultura, todas esas cosas, esa página la estamos pasando. Es duro, porque ha sido duro y son muchos factores. Pero eso para mí es bien significativo. Bueno, pero ahora vamos a hablar entonces, después vamos a una pausa y después de esa pausa vamos a hablar de lo que sucede en el departamento. Listo. Porque todas las regiones tienen una singularidad muy complicada de afrontar. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con el gobernador Fajardo, que ha pasado prácticamente en 10 años de una gigantesca apuesta por la educación en Medellín y en el departamento. Se los contamos después de comerciales, ya regresamos. Muy bien. Muy bien, a fondo visitó la institución educativa de Aures en Robledo, una muestra de lo que deben ser los colegios del futuro, pues cuenta con tableros digitales, salas de cómputo y un enorme desarrollo tecnológico que le cambió la vida no solo a sus alumnos, sino que transformó su entorno. La institución educativa Aures denominada el Colegio del Futuro constituye una de las mayores apuestas a nivel educativo gracias a su dotación en alta tecnología. El objetivo es que los 1.440 estudiantes vean en el colegio una forma de aprender y divertirse. Pienso que hay un número muy significativo de que se aprovecha de estos espacios para su bienestar, pero también pienso que hay un número de estudiantes donde cuando es un proceso de gratuidad, de todo tan gratuito, no se ponen las pilas. Aquí tienen todo, aquí tienen una excelente planta física, tienen un excelente cuerpo de docentes, la parte tecnológica es inmejorable. La tiza y el borrador fueron reemplazados por tableros digitales. En las salas de cómputo cada alumno puede hacer uso de su portátil y tener una clase mucho más dinámica. El chico aquí está cubierto en una cantidad de necesidades. Y hay jóvenes que pienso yo que cuando las cosas no nos cuestan, no le damos la verdadera importancia. Entonces es también significativo el número de estudiantes que de pronto vienen cuando digo yo a hacer su roce social y a conocer los otros amigos y a pasar rico. Pero en la parte educativa seguimos trabajando porque pues esa es nuestra apuesta, seguir insistiéndoles al máximo de poder que ellos fortalezcan esos proyectos de vida desde la parte académica. El gobierno trata de suplir todas sus necesidades no solo académicas sino personales. En vaso de leche tenemos 450 estudiantes y en restaurante escolar 735 estudiantes. Eso nos da una cobertura de más del 50% de los estudiantes y muchísimo más. ¿Cómo acceden a ese servicio? A través de petición de los padres de familia. Entonces uno empieza a hacer como un listadito teniendo en cuenta el orden de necesidad. Niños con, que sus padres son cabeza de familia, niños de padres desempleados, niños en el CISBEN más bajo. Entonces se empiezan a llenar los cupos y de acuerdo a eso se les otorgan. Algunos padres de familia obviamente que saben que los niños son más difíciles para comer, pues entonces acceden al vaso de leche que normalmente es un líquido, sea una leche, sea una leche chocolatada, sea un yogur con un sólido. Y los que pertenecen al restaurante reciben un almuerzo muy completo. Los jóvenes se sienten orgullosos de la institución, disfrutan del campus, comparten en los espacios libres sus sueños y proyectos de vida, incluso los que ya están a punto de terminar su bachillerato. Ya un poco triste porque nos graduamos, es nuestro último año, no lo podemos disfrutar muy bien, pero pues tuvimos acceso a todo lo que tenía la institución para ofrecernos. Soy muy contenta por estar en este plantel educativo, porque tenemos la posibilidad de acceder a muchos recursos que tiene la institución, didácticos, recreativos y pedagógicos acá en la institución. La institución cuenta con programas internos dedicados a la interacción y participación en los medios de comunicación, talleres de radio, televisión, periódico, los cuales son dirigidos por los mismos alumnos y en los que se estimula el emprendimiento, la escritura, el trabajo en grupo y al mismo tiempo la participación y el buen desempeño académico. Incentivamos a todos los estudiantes a que participen por medio de la emisora, que se llama Mía Serio, también por medio del periódico, en el cual lo pueden encontrar, que se llama NotiAures. Algunos de los múltiples beneficios que ofrece la institución a los alumnos, docentes y ciudadanos son el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, tener más recursos físicos y tecnológicos para la educación, contar con espacios dignos de formación integral y facilitar la labor del docente y al mismo tiempo una mejor interacción con las nuevas tecnologías. Pienso que el impacto que todo esto ha generado, ha redundado en que, por una parte, mejore sustancialmente el interés en los procesos formativos acá en la institución y, por otra parte, que el sentido de la convivencia, el respeto, sea, por lo general, mucho más asequible, porque todos estos elementos permean en la valoración que todos le demos de manera significativa para el aprendizaje. En la medida en que eso sea posible, definitivamente, pues, le vamos a hallar como mayor sentido. Otra de las apuestas es que los muchachos pueden desarrollar algunas de sus habilidades. Cerré los ojos por un instante y te veo a ti Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Tu nombre escrito en una pared, con el vento hablará Alumnos egresados del plantel educativo son, en ocasiones, voluntarios que se encargan de prepararlos en diferentes campos. La idea es que participen en eventos dentro y fuera de la institución. Desde que salí, pues, habíamos tenido un muy buen nivel representando los equipos de acá y me escogieron para seleccionar los equipos y hacer la preselección. El colegio, que está ubicado en el barrio Robledo de Medellín, le cambió no solo la vida a los estudiantes, padres de familia, maestros, sino a todos los habitantes del sector, que hoy se muestran orgullosos de tener un espacio que es visitado por extranjeros, pues es el único en Suramérica que cuenta con una tecnología tan avanzada. Y muy bien, continuamos en a fondo analizando este tema de la calidad de educación en Antioquia con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Bueno, gobernador, tengo aquí unas cifras de las pruebas a ver en 2012. De esas pruebas a ver, veo que solamente entre los 100 primeros colegios que hay en el país, 7 son de Antioquia. De esos 7, inclusive, todos son privados. ¿Le preocupa a usted ese tema, gobernador? Pues naturalmente, y por eso es que tenemos que hacer Antioquia la más educada. Le doy un ejemplo. Seguro que el primero que le salió ahí, el Colegio de María. Sí, claro. Mi mamá estudió en ese hace 60 años. Es un colegio privado que ha tenido una educación religiosa con una comunidad religiosa que lleva mi mamá 60 años y existía el colegio antes de mi mamá. Entonces es un ejemplo de cómo la educación privada se ha convertido, y eso no está mal de la educación privada. Me alegra que ese colegio sea un buen colegio. Pero lo que ha pasado en nuestras sociedades es que la educación privada ha mantenido unos estándares altos, cierta educación privada para la élite, y el resto, la educación pública, ha venido deteriorándose. Porque hace 60 años, cuando estudió mi mamá, se graduó de bachiller, y lo digo a mi mamá porque precisamente la semana pasada me contó que estaba con sus compañeras, celebrando los 60 años de graduación. En esta misma ciudad, para poner un ejemplo, aquí en Medellín estaba el liceo de la Universidad Antioquia, el liceo antioqueño, y había una serie de instituciones públicas de la mejor calidad, tan buena como cualquier colegio privado. Y eso en este país nuestro, y en particular en nuestro territorio, se bajó y se deterioró la calidad de la educación pública. Doy otro ejemplo sencillo de Medellín, para simplemente ilustrar. El liceo Marco Fidel Suárez, está al lado del colegio San Ignacio, estamos hablando de la unidad deportiva Tanacio Girardot, todo el mundo sabe más o menos dónde queda el estadio. Ahí está el colegio San Ignacio en una esquina, que mi papá estudió en el colegio San Ignacio. Y al lado está el liceo Marco Fidel Suárez. El liceo Marco Fidel Suárez, cuando yo fui al colegio, eran de tan buena calidad, público, como los que salían del San Ignacio, al lado y al lado. Hoy las condiciones son muy diferentes. Eso es una expresión de lo que ha ocurrido en nuestra sociedad por múltiples razones. Además... Pero eso hace que esta sociedad sea más desigual. Porque si unos tienen acceso a una educación de calidad más alta, y la mayoría, independientemente de sus capacidades, no tienen acceso a esa calidad, construimos una sociedad más desigual, es injusta, y precisamente a esto le tenemos que apostar. Bueno, hay varios fenómenos que uno puede analizar, por ejemplo, el resultado de esas pruebas. A ver, uno, por ejemplo, que sin embargo, aunque son colegios privados y como usted lo dice, tienen todos los recursos, tienen todas las posibilidades... Tienen una historia, tienen una cantidad... Tienen una historia, sin embargo, son pocos. Sí. Son pocos, son pocos. Es decir, estamos hablando de solo siete colegios entre los primeros cien. Bogotá nos lleva años luz, Santander, lo que usted mencionaba ahora. Sí, y yo creo, lo voy a decir de una vez, ya lo dije, lo que ha significado la irrupción del narcotráfico en nuestra sociedad. Estoy hablando de nuestra Medellín y nuestra Antioca, que más no la puedo querer porque no es posible en la vida. Ese narcotráfico, pongámosle una fecha de entrada con fuerza, en adición a otros factores sociales, pero el narcotráfico desde 1980 hasta este momento, el costo que ha significado para nosotros como sociedad es muy grande. Pues el número de homicidios, todo lo que pasó con nosotros en Medellín. Eso tiene un impacto para toda una sociedad. Claro. Ese es un costo altísimo que nosotros hemos pagado. Por eso estamos diciendo, vamos a hablar de la legalidad, vamos a pasar la página de la violencia. Es que la violencia a nosotros nos ha tocado en todos los sentidos posibles, pero ese es un costo que tenemos nosotros, lo tenemos que enfrentar. Y mire las ciudades o los departamentos que tienen mejor desempeño y usted tenga la certeza de que ninguno tiene estas condiciones. Ha padecido las condiciones de violencia que ha tenido Antioquia, Medellín. Esa es una explicación, pero nosotros que lo que tenemos que hacer es acción. Y por eso estamos trabajando en todo esto y vamos haciendo todo este tipo de cosas. Lo otro que uno podría leer de estos gobernadores es que todos están concentrados en Medellín. Es decir, ahí nos vamos entonces ya para la región y nos adentramos en Antioquia. ¿Qué pasa en Antioquia? ¿Cuál es esa brecha tan gigante a nivel educativo que hay entre Antioquia y Medellín, por ejemplo? Medellín es nuestra capital. Y en medio de todas estas circunstancias que hemos tenido, el crecimiento de nuestro departamento ha sido alrededor de Medellín. Cualquiera que mire usted aquí, toda esta gente que está trabajando en Antioquia, usted y yo, todos tenemos un antepasado. Podemos vivir en Medellín, pero tenemos un antepasado que viene de un pueblo. Y Medellín se convirtió en el centro de atracción. Medellín ha provisto de una cantidad de oportunidades y condiciones que atraen. Y esa ha sido nuestra historia. Le doy un ejemplo para que pongamos en el terreno de la educación. Cerca del 90% de las personas que han estudiado educación superior en Antioquia lo han hecho en Medellín. Entonces, usted, ¿de dónde venís vos? Salgar. De Salgar. Viniste a estudiar la carrera acá. Vino a estudiar la carrera acá y no se devolvió para Salgar. Y esa es la historia de la gran mayoría. Cerca del 90% que hacen educación superior se vienen a Medellín. Estudian acá la carrera, pero después no regresan. Entonces, Medellín es un foco de atracción tremendo. Una de las cosas interesantes del trabajo que tenemos con la alcaldía es precisamente entender cómo fortalecemos la educación en las regiones. Exacto. Para que no pase todo esto. Usted, para poder hacer eso, me imagino que ya hizo un análisis. Está bien, digamos, Valle de Aburrá o área metropolitana. Digamos que puede estar bien un poco oriente, pero otras regiones muy desiguales. ¿Cuál es el diagnóstico, gobernador, por regiones? Pero se lo voy a explicar de la manera siguiente, para que nos entendamos rápidamente. Tomemos Medellín, área metropolitana. Si usted le pone una nota de 100 a ese, y vamos a empezar a comparar qué pasa con las regiones a medida que nos vamos alejando de Medellín. Estamos hablando dentro de nuestra Antioquia. Entonces, y pongámoslo en unos términos educativos. Un niño o una niña de Medellín tiene el moral lleno, 100. Bien, si usted va y toma ese niño o esa niña y lo pone en el oriente antioqueño para arrancar y le mire el moral, tiene 75, un 25% menos en el oriente antioqueño, que es la segunda región de nuestro departamento de Antioquia. Y de ahí para abajo, usted llega y va a llegar a Kenurabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, esas regiones. Si usted va y mira el moral, lo máximo que tienen es 30. O sea, hay una diferencia de 70 con el niñito, pero estoy hablando de un niñito o una niñita que va a arrancar la vida. Entonces, lo que tenemos que tener perfectamente claro es la diferencia que hay en el área metropolitana relacionándose con las regiones nuestras y a medida que se va alejando de este centro. El oriente tiene, sin duda, que es la segunda región en capacidades que tiene nuestro departamento. El norte, pues el norte llega desde San Pedro, acá pegaba Medellín, hasta Ituango. Entonces, en San Pedro y en un norte cercano de la cuenca lechera, tiene unas condiciones más altas. Lo mismo pasa con el suroeste y a medida que nos vamos alejando, se van deteriorando todos esos índices. Y lo mismo pasa con la educación. Entonces, por ejemplo, pues lo que nosotros estamos haciendo es, ¿cómo hacemos para llegar? ¿Cómo llego yo a Sabana Larga? Para poner un ejemplo de un municipio. Y llego a Sabana Larga a decirle, es muy importante que aquí mejoremos en matemáticas. ¿Por qué alguien en Sabana Larga me va a decir a mí, bueno, pero es muy importante las matemáticas? Entonces, lo que nosotros hacemos es desplegar una cantidad de acciones por todo el departamento que va mostrando, ¿cuál? De nuevo, la relevancia de las acciones, mire que estudiar vale la pena, cómo movilizamos, toda una cantidad de herramientas. Pero yo le puedo garantizar a cualquier persona de Antioquia que hoy, no hay ni un solo pueblo de Antioquia que donde la gente nos diga, uy, vamos a estudiar. A ver, son 119 pactos por la educación que se firmaron. Sí, señor. Eso también va dentro de esa estrategia de permitido. Entonces, hay el compromiso de los alcaldes, el compromiso de las administraciones municipales. Sí, y es de diferente naturaleza. Yo llego a cualquier lugar de Antioquia, como me pasaba igual en Medellín cuando arrancamos como alcalde. Yo llego a un pueblo y me dicen, gobernador, bueno, y aquí cómo estamos en la educación, se nos van a caer todas las escuelas. Estoy exagerando, por supuesto, pero prácticamente todas me dicen, se van a caer todas. Muchas, y estamos trabajando en eso, necesitan una reparación, un mantenimiento o necesitamos una nueva. Entonces, me dicen, bueno, y necesitamos computadores, listo. Necesitamos tal cosa. Digo, bueno, y aquí cómo vamos con las matemáticas, cómo nos van las pruebas, a ver. Sí. Y las pruebas, ¿qué? Entonces, tenemos que sentarnos y vamos a trabajar. Vamos a mejorar, cómo vamos a trabajar con el grupo de maestras y maestros del pueblo. Cuántas son las instituciones educativas. Cómo vamos a hacer, entonces empezamos a hacer un pacto. Sencillo. Estoy hablando de cosas muy básicas. Vamos a empezar a pensar en esto. Llegamos con las Olimpíadas del Conocimiento. Vamos a hacer un examen que todo Antioquia toma. Puede que las pruebas a ver, no le importen ni esté interesado la gran mayoría de las personas, pero el examen de las Olimpíadas del Conocimiento, el de Antioquia la más educada en todos los colegios lo toman. Y ya el alcalde está preocupado y dice, bueno, ¿cómo nos va a ir este año? Tenemos que hacer esto. Llegamos con Tele Antioquia para las Olimpíadas, hacemos las fiestas. Entonces empieza a salir de los pueblos porque lo que nos sobra a nosotros es inteligencia. En todos los pueblos nuestros nosotros tenemos unas maestras y maestros que hacen milagros. Y hay unos muchachitos y muchachitas extraordinarios como están en todas partes. Entonces nosotros empezamos a decir, le vamos quitando, le dicen, mire que se puede. Y empezamos con el programa de becas y vamos con, de nuevo, becas para educación superior, becas jóvenes con futuro, las maestras, los maestros, etc. Y la gente empieza a decir, uy, se puede. Gobernador, es complicado porque en las regiones el atraso era mucho más grande, inclusive pues que Medellín por las mismas condiciones que usted hablaba. Pero le cuento un dato. Sí, sí. A lo que voy, gobernador, es qué niveles de inversión necesita mantener este departamento, digamos, para poder sacar de ese atraso histórico a las regiones, ese atraso histórico en materia de educación. Mire, la inversión en la educación, y yo espero que se junten los astros para utilizar una expresión coloquial. Si nosotros logramos en Colombia avanzar en el tema de la paz, usted se imagina el peso que nos quitamos nosotros de encima. Estoy hablando de nosotros en Antioquia con muchos hechos de violencia en diferentes partes de nuestro departamento. La seguridad, dejar la violencia a un lado, nos permite que podamos concentrarnos y que la educación pueda florecer. Eso para nosotros es importantísimo. Si nosotros, y además esto tiene unas bondades extraordinarias, porque usted va abriendo la puerta, la puerta se ve muy estrecha, y nosotros lo que estamos haciendo es, ábrala, ábrala. Necesitamos abrirla más, pero nosotros ya la empezamos a abrir. Ya la gente no la va a dejar cerrar. Puede que llegue un gobernador y diga, no, yo para qué le gasto plata a esa educación, yo hago tal cosa. No, señor, eso es irreversible si nosotros llegamos poderosamente a todas las comunidades. Ya no la van a dejar cerrar. Y eso empieza a abrirse más rápido. O sea, los primeros pasos son los más duros. Lo más duro es empezar a mover esto, pero ya después empieza uno a ver de manera extraordinaria cómo esto empieza a avanzar en esa... Por eso estamos con los parques educativos. Claro, a eso voy. ¿Cómo no dejarla cerrar? Digamos que pronto esos astros no se alinean y lo que pasa es que entonces es más complicado. ¿Cómo dejar esa semilla en cada municipio para que este proceso no se detenga? Todo este trabajo que nosotros estamos haciendo y tiene que trabajar con la Asamblea Departamental. Yo, por ejemplo, espero que queden, como quedó en Medellín, las Olimpíadas de Conocimiento como algo oficial del Departamento de Antiguo. Sí, una política. Una política. Y vamos organizando una cantidad de acciones. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de las asambleas departamentales quieren lo mismo, porque lo compartimos, así sean del partido que sean. A algunos que nunca en la vida cualquier cosa que yo diga está mal, pero eso es muy poquito. Pero la mayoría dice, esto vale la pena porque ellos saben y entienden. Entonces vamos abriendo todo esto. Pero quiero señalar algo que es importante. Nosotros en Medellín construimos una infraestructura física que hacía tangible todo lo que estábamos diciendo. Entonces, cuando usted construye un colegio extraordinario, lindísimo, en el barrio más humilde de Medellín, ¿qué estamos haciendo? Hay gente que dice, no, cemento. Le dicen, no, cemento no. Porque en esta sociedad, para los privados, perfecto, los colegios buenísimos, lindísimos, con infraestructura. ¿Y por qué? Por el hecho de ser humilde, cualquier cosa es lo que le corresponde. No, vamos a dar un mensaje, es un mensaje poderoso. Cuando ustedes muestran ese colegio Aures, que lo hizo en la administración de Alonso Salazar. Pero ¿eso qué significa? Para esa comunidad dicen, mire qué colegio es el que tenemos nosotros. Es tan bueno como cualquier colegio del planeta Tierra. Eso se llama dignidad. Y cuando los niños y niñas pueden entrar a un colegio extraordinario, y la maestra puede entrar a un colegio extraordinario, es un paso. No me resuelve el problema de la calidad de la educación, pero el primer paso sí lo dimos. Allá estamos dando un mensaje con una sociedad desigual e injusta. Y en la educación es donde vamos a construir la capacidad. Porque es que el hecho de que sea hijo mío, que tiene todos los privilegios, o el hecho de una persona muy humilde, no los hace diferentes como seres humanos. Entonces, nosotros empezamos a hacer parques educativos, los parques biblioteca. ¿Cuánta gente viene hoy a Medellín a ver los parques biblioteca? Y son sitios de encuentro. ¿Qué ha pasado? Dígame usted, y yo toco madera en todo esto, por supuesto siempre, un hecho violento en un solo parque biblioteca. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque la comunidad sabe lo que significa. Se apropió de ello. El parque biblioteca España es un símbolo, y en todas partes del mundo aparece el parque biblioteca España, es un sitio. ¿Cuándo inauguraremos el primero en Antioquia, gobernador? El año entrante, antes de terminar el primer semestre, ya tendremos cuatro inaugurados. Y van a ser ochenta, es un lío, es un reto que estamos haciendo para... Usted no se imagina lo que significa para un pueblo de estos pensar, vamos a tener un parque educativo. Toda la gente en Antioquia piensa, como los parques biblioteca, pues va a ser un sitio extraordinario. ¿Y qué pasa allá? Las maestras y los maestros, que son claves, allá van a estar con su sitio especial, todo digital. Allá va a estar el tema del emprendimiento, va a estar para la educación media. ¿Por qué en Antioquia también tenemos que el 50% se nos retira para la educación media? Como encontramos a Medellín, pues encontramos a Antioquia. Entonces nosotros tenemos que decir, termines, vamos llevando, vamos llevando para que puedan seguir y no se nos quede... ¿Y se ha mejorado algo? ¿Ya esa deserción ha mejorado? Pues vamos midiendo, tenemos que ir midiendo y viendo. Esto toma tiempo. Claro. Pero yo no tengo la menor duda, es que si hay algo bueno de Antioquia es, cuando nosotros en Antioquia ponemos las cosas por el camino correcto, la gente aquí vuela en el sentido positivo. Gobernador, vamos, avanza, avanza, avanza. Claro. ¿Cuál es la región más compleja para usted? ¿O todas tienen particularidades diferentes? Son particularidades muy distintas, fíjense usted esta historia. El Bajo Cauca, hay una parte del Bajo Cauca, Bajo Cauca Nordeste, donde nosotros tenemos la minería del oro. Zaragoza existe antes que Medellín. Y Zaragoza, que existe antes que Medellín, tenemos que hacer un trabajo muy especial en esa región del Bajo Cauca Nordeste Antioqueño, en esos límites. Allá le han visto, todas las formas de la violencia están allá. Todas. Sí, y eso por supuesto tiene un impacto grande sobre todo en la comunidad, eso la hace tremendamente compleja y es otro mundo. Urabá, apartado, existe hace 60 años. Si me equivoco, me equivoco por muy poquito. Zaragoza existía antes que Medellín. Y apartado existe hace 60 años y viene creciendo Urabá. Viene y Urabá es, fíjense ustedes, el Oriente Antioqueño, Marinilla, Río Negro están desde la misma época de Medellín o antes, por esa misma época, pero tienen otra estructura. Urabá está creciendo, pero Urabá está pegado. Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo, ya se está pegando con Necoclí y eso está físicamente pegado. Allá estamos haciendo la Universidad de Antioquia. Y está la Universidad de Antioquia en Turbo, está la Universidad de Antioquia en Carepa y estamos construyendo una ciudad universitaria, en el mismo espíritu de la ciudad universitaria, la Universidad de Antioquia, allá. Y qué queremos, que la señora más humilde de Urabá, que es una región de la mezcla del Chocó, de las diferentes partes del Caribe, de estas montañas, y que la señora pueda decir, mi hija va a estudiar ahí. Y cuando puede ver el sitio físico donde pasan las cosas que estamos diciendo, eso tiene ese efecto poderoso. El camino es largo. Claro, claro. Pero hay que darle. Gobernador, usted habla de infraestructura, ahora hablamos de infraestructura, esa es una parte, pero la otra va con calidad. Y hablamos de calidad, inclusive de los mismos docentes que están en los municipios. ¿Cómo se está atacando ese tema de calidad? Por ejemplo, este martes nosotros tuvimos la presentación 100 colegios digitales nuevos. Esa es una herramienta poderosa que necesitamos. Es cuestión de poner simplemente equipos. No, con todos los docentes de esa institución se trabaja para que puedan utilizar las herramientas. Mi generación de docentes, nosotros no crecimos, nosotros no somos nativos digitales. Y vamos haciendo una transición y vamos abriendo la puerta. Como les decía, las becas de Antioquia, 25 mil millones, más de 800 maestras y maestros van a poder hacer su maestría de acuerdo a esto, para que sean mejores en el aula de clase. Yo digo siempre, todas las maestras, todos los maestros del departamento de Antioquia son buenos. Sí, claro. Pero van a mejorar. Eso sí, todos tenemos que mejorar. Entonces, eso pasa en ese territorio. Tenemos la red de matemáticas. Por supuesto. Entonces, es una red digital. ¿Y cómo vamos llegando con las matemáticas a cada pueblo? A ese maestro, maestro de matemáticas, por ahí en Peque, ¿cómo hacemos para llegarle? Pues con la red. Y la red del lenguaje. Y en Envigado es la capital de los números. Y nos juntamos todos. Esto es todos los días a todas las horas. No solamente en matemáticas, lenguaje y matemáticas. Lenguaje y matemáticas. ¿Qué tan mal estamos en matemáticas? Mal, mal, estamos muy mal. ¿Usted qué es matemático? Estamos muy mal. Pero yo por eso no me pongo a llorar. Lo que yo digo es, bueno, el año entrante vamos a estar mejor, punto. Vamos para adelante. Ese es el espíritu de todo este trabajo. Claro. Entonces, ese es el reto. Ahora, yo lo que sí le puedo garantizar es que hoy en toda Antioquia, y habrá alguna excepción, por supuesto, la gente dice, ¿cómo vamos a mejorar? En todos los pueblos. Yo estuve el viernes pasado en Sopetrán, en la normal Santa Teresita de Sopetrán, colegio digital. Y bueno, y el año entrante, ¿cómo esta normal va a subir de categoría? Ese es el reto. No, vamos a mejorar, todo se puede mejorar. Esa es la forma como nosotros gobernamos. Cada día podemos ser mejores. ¿Que quisiera estar en otra parte? Por supuesto. Pues que quisiera yo que Antioquia fuera la más educada, pues estaría muerta en la risa. O sea, pero precisamente la tarea es, tenemos que ser, nosotros tenemos que ser. Bueno, gobernador, hay un tema específico, el de las olimpiadas, quisiera, porque hace poco se cerró ese capítulo de las olimpiadas de conocimiento. ¿Qué balance uno hace de olimpiadas de conocimiento? Es decir, ya usted trae ese programa desde Medellín la más educada. ¿Esos muchachos se les ha hecho seguimiento? ¿En algún momento se han visto esos resultados tangibles con los muchachos que han ganado? Seguro. Y ese grupo que ha ganado, y le pongo más. Sí. La mujer es joven, está lento. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos sacando, por todos lados vamos sacando, mire la inteligencia, mire la capacidad. Ese grupo extraordinario, cuando usted ve a esta chiquita de Puerto Perales, con regimiento de Puerto Triunfo, y esa muchachita es la ganadora, y la mamá vendía fritanga en la plaza del pueblo, y esa muchachita ya tiene una beca para estudiar donde quiera, es un mensaje muy poderoso. Y lo digo porque eso nos enlaza ya con Educación Superior también. En Educación Superior hay un cuello de detalle gigantesco. Nada más hace una semana se presentaban cerca de 48 mil aspirantes a la Universidad de Antioquia para solamente 4 mil o 5 mil cupos. Es cierto. Y nosotros vamos para Urabá, y allá vamos a tener la ciudadela universitaria en Urabá, y tenga la certeza de que muchas personas de las que están en Urabá van a estudiar allá. Pero no van a estudiar cualquier cosita para... ¿Cómo? Sino que allá va a estar la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia en el Oriente está ampliando su capacidad, allá van a llegar un montón de más personas. La Universidad de Antioquia en Caucasia, que también tiene una sede, allá van a llegar muchas más personas. La Universidad de Antioquia en Andes van a llegar muchas personas. Y en 80 parques educativos vamos a tener Educación Superior a Distancia, digital, pero diseñada con la Universidad de Antioquia para que muchos de estos jóvenes puedan estudiar en su pueblo. Lo que nunca en la vida podrían, porque no alcanzamos con las becas, allá vamos a llegar con la mejor educación. Y en esos parques educativos van a estar los practicantes, la gente que se presta el servicio social y trabajan a distancia y van llegando. Para usted, la Universidad de Antioquia ha sido, digamos, una obsesión en este mandato. Y es una obsesión. ¿Qué opina de lo que está pasando en este momento en la universidad? Pues yo espero que ya esté resuelto este problema del paro. A mí me duele. A mí me duele porque yo sé, aquí sí puedo decir, yo sé lo que significa la Universidad de Antioquia. Para cuántas personas la Universidad de Antioquia es la oportunidad en la vida para hacer ese tránsito, con una capacidad que tiene, para hacer un tránsito, para desarrollar ese conocimiento y para insertarse como personas libres y activas en la sociedad. Entonces, pues siempre me ha dolido, siempre me duele, pero bueno, de nuevo el espíritu es decir, muy poquitos cierran una oportunidad muy grande. Esperemos que prime la razón, que las discusiones que se tienen que dar se den. Es que el problema no es de discusión. Eso se puede discutir y puede haber razones de lado y lado. Todo eso se puede trabajar. Pero cuando aparece una componente, y de nuevo volvemos a la violencia. Por supuesto. Si nosotros quitamos esa violencia, si nadie se tiene que poner una capuche ni armar una papabomba para cerrar una universidad o para protestar contra cualquier cosa que quiera protestar, yo estoy seguro que la Universidad de Antioquia va a seguir avanzando, pero vamos a empujar. Bueno, Bernardo, se les está apuntando a la educación superior, pero la técnica, por ejemplo, ¿dónde queda? También. ¿El SENA, qué papel juega dentro? El SENA es crucial en Antioquia. Yo creo que en todo el país, pero en Antioquia es crucial. Pero mucha gente ahí también, el cuento, mucha gente no piensa en el SENA o no piensa en técnica, sino que una vez quieren hacer el tránsito a la educación superior. Pero no es tanta gente. Después de todo, cuando aparecen las oportunidades, nosotros vamos con el programa Jóvenes con Futuro, la acogida que tiene el programa Jóvenes con Futuro por todos los pueblos nuestros, donde tiene que ver con tecnología agropecuaria, con una cantidad de actividades, a la gente le gusta. Eso está claro. Lo que pasa es que tienen que llegar las oportunidades y la gente tiene que entender. En todos esos parques educativos van a estar todas esas oportunidades, porque va a estar el espacio para la educación media, va a estar el tema del emprendimiento. Hay un grupo de personas que piensan en la Universidad de Antioquia, pero las alternativas van llegando. Ahora, eso lo que pasa es que hay que mostrarle a la gente. Claro. ¿Y cómo el SENA va a estar en esos parques educativos también, por supuesto? Claro que sí. Y nosotros trabajamos con el gobierno nacional, el SENA, el Ministerio de las TICS para todo lo que tiene que ver con la estructura digital. Es que nosotros trabajamos con todo el mundo. Nosotros, el espíritu de nuestro trabajo es, vamos a hacer esto. Usted sabe, venga, trabajemos con nosotros. Usted sabe, venga, trabajamos y vamos empujando. Y aquí lo que hay en Antioquia es capacidad. Aquí hay instituciones públicas y privadas. En privadas hay muchas que aportan dentro de todo esto sin ningún tipo de interés económico, sino que le apuestan al desarrollo. Las universidades de acá, la Universidad de AFIP, la Bolivariana, la Medellín, pues tenemos el tecnológico Jaime Sasa, el tecnológico, el Pascual Bravo, en fin. Un montón. Aquí lo que hay es gente. Cuando termine su gobierno, ¿cuál es la meta? Al final de este gobierno de Antioquia es la más educada, en materia de educación. Que Antioquia sea más educada y que en todos los espacios del departamento de Antioquia digan, este es el camino de nosotros. Yo tengo la certeza, la convicción profunda de que nosotros abrimos una oportunidad aquí en Antioquia. Aquí no nos tienen que empujar. Esa puerta está así, la ponemos así y el problema va a ser que la tenemos que mover rápido, 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 porque aquí hay avidez por el conocimiento, por la decencia, por la inteligencia, por la capacidad. Pero cuando esta puerta está cerrada y la delincuencia está así de grande, entonces, ¿cuántos se nos fueron por acá? Ese es el drama de nosotros. Listo, vamos a cerrar este y vamos a abrir esta. ¿Se puede? Bueno, gobernador, muchas gracias por habernos acompañado en Afondo. A usted, gracias por invitarme. Muy bien, hasta aquí Afondo. Recuerden que pueden enviarnos sus opiniones a través del Twitter, arroba, teleantioquia, numeral Afondo. Muchas gracias y recuerden que nuestra próxima cita es el próximo martes a la nueve de la noche por Teleantioquia. Gracias por ver el video. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Orgullosos, ni mucho menos, ni Medellín ni Antioquia son las más educadas. Y de una vez empiezo diciendo eso porque hay veces que la gente me dice, ah, pero no es la más educada. No, la más educada es el reto. El reto que nosotros tenemos en Medellín, hablo pues por Medellín y Antioquia, es que seamos la región, la ciudad y la región más educada de Colombia. El camino es largo, las condiciones en las que nosotros entramos a enfrentar el reto de ser los más educados, es un reto complejo, pero pues precisamente para eso es la política. Nosotros nos lo ponemos como problema, como reto y cómo vamos actuando para llegar allá. Quiere que le dé una ilustración sencilla acerca de los problemas que nosotros hemos enfrentado en Medellín y Antioquia. Y añadiendo y anotando, como usted lo señaló, que Medellín se ha venido de manera continuada y se ha mejorado sensiblemente. Por supuesto. Ya son dos administraciones, conmigo como alcalde, con Alonso Salar como alcalde y la actual alcaldía que sigue apostándole a la educación. Sí, claro. Y los réditos de todo eso se van viendo, se van sintiendo en muchos aspectos. Pero le voy a poner una condición general, arrancando desde Medellín y que se puede extrapolar en buena medida al Departamento de Antioquia. La violencia que nosotros hemos tenido, las condiciones de violencia que ha tenido nuestra ciudad de Medellín, nosotros las sabemos y nos duelen. Nosotros, antioqueños, somos orgullosos y nos gusta ser, somos los mejores en un sentido sano y nos gusta rescatar el valor de nuestro trabajo, pero nosotros hemos sido los mejores en violencia, tristemente. Esas condiciones de violencia en muchos espacios de la ciudad, un fenómeno que ha sido por décadas, van permeando y van destruyendo muchos aspectos de la vida de una sociedad como la nuestra, en particular en el mundo. Pues la mayoría de los docentes no saben el idioma y por tanto no lo enseñan a sus alumnos, o peor aún, lo enseñan mal. Los profesores de inglés no saben inglés, queremos trabajar mucho el inglés con una asociación estrecha con las nuevas tecnologías. Entonces los parques van a hacer esa posibilidad. Y es que existe una brecha entre colegios públicos y privados y también entre las subregiones. El Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Urabá presentan el mayor atraso. Es muy difícil comparar colegios que tienen tantas dificultades, por ejemplo estructurales, de formación de docentes, de problemas de nutrición de los niños en entornos violentos, con un colegio que no tiene ninguna de esas dificultades. Entonces hemos querido también, creamos una unidad para evaluar, para construir indicadores, para hacer seguimiento de cómo nos afecta los contextos violentos, cómo nos afecta el tema de la nutrición, la violencia intrafamiliar. Un 80% de la infraestructura educativa de Antioquia está deteriorada, según el secretario, producto de un abandono histórico de la educación en todas las regiones. Tenemos escuelas sin agua potable, sin luz, o casi más de 2.000 escuelas en este momento sin internet. Pese a las dificultades, por lo menos en Medellín, la inversión de los últimos 10 años se ha visto reflejada en el mejoramiento de la calidad, lo que se muestra en las pruebas del saber. Estamos hablando más o menos de 130 instituciones que estaban en un nivel bajo. Y si nos vamos a 2010, esas instituciones se habían reducido a 50. Si nos vamos a 2011, estábamos en 43, con el temor a equivocarme en algunas. Si nos vamos a 2012... El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Buenas noches y bienvenidos a Fondo. Desde 2004, Medellín comenzó una revolución educativa. La llegada de Sergio Fajardo a la alcaldía de la ciudad implicó la destinación de cerca del 40% anual del presupuesto a educación. Los montos se mantendrían similares en los gobiernos sucesivos. En 2012, el proceso comienza en el departamento bajo el lema de Antioquia, la más educada. Hoy se invierten aproximadamente 2.500 millones de pesos diarios en educación en el departamento. Estrategias como los parques educativos, las olimpiadas de conocimiento, la entrega de becas, la formación de docentes, entre otras, apuntan a mejorar los indicadores de la educación. Diez años después, prácticamente, después del inicio de esa revolución educativa, la pregunta es qué tanto han avanzado Antioquia y Medellín en indicadores de calidad de la educación. Este es el tema hoy en A Fondo. De cada 100 niños que entran a primaria, solo 50 terminan el bachillerato. Antioquia está por debajo de los promedios nacionales en áreas básicas como lenguaje y matemáticas. Es por esto que desde la Secretaría de Educación diseñan estrategias para llegarle a los jóvenes de hoy. Estamos diseñando los nuevos textos de matemática para Antioquia, formando los docentes en aritmética, en álgebra, en geometría, con los mejores profesores del país. Otro de los retos en los colegios públicos radica en la enseñanza del idioma inglés. La educación, todo lo que nosotros hemos sufrido por cuenta de esa violencia, es indescriptible e incalculable. Doy un ejemplo sencillo de algo que hace seis meses, siete meses estábamos diciendo, los niños, niñas de esta parte de la ciudad no pueden ir al colegio porque tal parte, porque ocurre tal fenómeno. Por supuesto. No alcanzamos a imaginar el daño que hace eso al proyecto educativo, a la forma como que pasa cuando chicos y chicas llegan a las instituciones, quiénes son los maestros, las maestras, qué ocurre con rectores. Ese es un costo altísimo que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, en contraposición, para ilustrar, cojamos un par de ciudades que están adelante de nosotros, dentro de nuestro país, Colombia, Bogotá. Las condiciones de violencia en Bogotá, que también hay, son muy diferentes, son mucho menores a lo que nosotros tenemos. Por fortuna para Bogotá y triste para nosotros. Bucaramanga. Bucaramanga y Santander, por ejemplo, son una ciudad capital y un departamento que tiene unos indicadores de educación, de calidad, en el sentido de pruebas, saber de esta naturaleza, que están muy por encima de nosotros. Las circunstancias de ellos, repito, por fortuna para ellos, son muy distintas a las que nosotros hemos vivido. O sea, el problema para nosotros es un problema complejo, que tiene una componente muy grande asociada con el mundo de la violencia, que afecta directamente a un sector muy grande de nuestros chicos y chicas, que es la educación pública. Ese es un punto para que lo tengamos muy claro. Muy bien. Pero particularmente, gobernador, digamos que en esa apuesta a Medellín ya hay algunos réditos que se pueden estar recogiendo. Algunos colegios, por ejemplo, que estaban en nivel bajo, ya han pasado, por ejemplo, a un nivel medio. Van subiendo, van subiendo. Y no es un número pequeño, son 80 colegios, por ejemplo, los que hace seis años estaban en nivel bajo. Y ese es parte del trabajo que se va haciendo. Solamente 15 quedan en nivel bajo, como de 200 instituciones públicas que tiene la ciudad. Ese es un avance. Nosotros queremos que todo esté en alto. Ese es el reto. Y allá tendremos que llegar y esa es la apuesta de nuestro departamento de Antioquia. Esas instituciones bajaron a 26. La firma de los pactos de la educación, las olimpiadas del conocimiento, becas para los estratos 1, 2 y 3 y un trabajo de estímulo a los maestros están entre las principales estrategias para que los antioqueños mejoren sus conocimientos. Son más de 26 mil millones de pesos de regalías que invertimos en las maestrías de los profesores y profesoras. Somos hoy el departamento en toda Colombia que más invierte recursos de regalías en educación. Nos está poniendo la piedra angular, la primera piedra para que esto pueda lograrse. Pero no alcanzamos nada con que Fajardo solo tenga esa intención. Aquí estoy refiriéndome al mediano y a largo plazo. Si él nos está dando, nos está abriendo la puerta, los demás gobiernos tienen que continuar por ese camino. Quien sea. Muy bien y precisamente para analizar este tema saludamos al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que nos acompaña en la fondo. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, hombre. Un gusto. Bueno, gobernador, precisamente lo decíamos hace un momento, en 2004 empezó esa gran apuesta de Medellín, inicialmente después, en 2012, por la educación bajo sus mandatos. ¿Qué ha avanzado? ¿Cuáles son los indicadores que hoy nos permiten decir que estamos mejor que hace prácticamente 10 años? Dentro del mundo de la educación hay varios indicadores. Hay uno que es común y que son los resultados de las pruebas a ver, por ejemplo. O en el contexto internacional, los resultados de las pruebas PISA, que son un examen mundial que compara países de todo tipo alrededor del desempeño de chicos y chicas en diferentes exámenes. Nosotros en el departamento de Antioquia y en Medellín desde que comenzamos, estamos en una condición bastante baja con respecto a este tipo de resultados. Eso no es para estar...